Vea este domingo en Actualidades con Maribel Guret Entonces me veo en la penosa situación pues a los 21 años de salir de Cuba producto a todo esto que me pasa con respecto a mi vida personal y profesional y me voy para Ecuador porque en ese momento había libre visado entonces me voy en el 2014 para Ecuador donde ahí realmente empiezan a conocer en el mundo pues más de mis seguidores empiezan a sumarse a través de mis redes sociales empiezan a descubrir quién es Wanda López y qué está haciendo y de dónde viene y pues lo que hago, la música ...domingos 11 de la mañana por Canal América, Canal 1014 de Optimum La Televisión Dominicana, hay el que prende para el mundo